El secretario adjunto de Citran, Dardo Miranda, se refirió al depósito de los haberes por parte del municipio para los trabajadores municipales. El 5% de los haberes ha depositado el Ejecutivo Municipal, ¿cómo ha tomado y en todo caso qué decisiones aguarda el sindicato? Sí, sí, el jueves pasado el Ejecutivo depositó el 75% de los haberes correspondientes al mes de noviembre, sí. Sí, como se venían dando los meses anteriores, anteriormente había sido 72, el otro 80, se venía divisando y las proyecciones nuestras venían dando esos números y bueno, sí. Además, con el compromiso del 25 de la semana, el viernes 14, sí, sí, sí. Bueno, ahora se descarta cualquier tipo de acción de fuerza, ¿no? Sí, por ahora se descarta. Igualmente, nosotros siempre estamos activamente conversando de las cuestiones salariales. En este momento, además, hay una buena relación en estos momentos. Nosotros solicitamos el traslado del día municipal al traslado del feriado nuestro al lunes 17. Por decreto, el señor Intendente nos otorgó nuestro pedido y el viernes 14 nosotros podemos festejar nuestro día. Así que también anunciando que el viernes 14 festejamos el día municipal. También hubo declaraciones con respecto al sueldo anual complementario que desde el municipio dijeron que se pagará en enero. Sí, sí, lo que se ha escuchado a través de medios es que aparentemente ellos están pensando en enero. Nosotros lo que pensamos más que nada es terminar los haberes de noviembre para después ver y analizar cómo saldar los sueldo anual complementario. Creo que la expectativa del compañero tiene que ver más con la cercanía de las fiestas. No es lo mismo cobrarlo antes de las fiestas que ya pasando enero o como pasó este año que tuvimos que cobrar en febrero. ¿Esto equivale a decir, Dardo, que se podría sugerir la posibilidad de algún porcentaje? Sí, sí, sí. Es para analizar, es para conversarlo. Nosotros en este momento estamos conversándolo, charlándolo con los compañeros. No es bienvenida la situación de un sueldo anual complementario en cuotas y más que nada pensando en enero. Nosotros tenemos que pensar en la situación de los compañeros y más que nada que están las fiestas. Es necesidad y los compromisos de cada uno que han asumido con respecto a las festividades que se están acercando. Así que se sigue conversando. Sí, se sigue conversando. También hay situaciones de titularizaciones de docentes, tanto DIME como Liceo. También hay cuestiones que tienen que ver con deudas, con personal docente y no docente de Liceo. Hay también una situación con obras de insalubres que también se está charlando con el tema de comité y salud mixtos que se están dando en toda la provincia. Y bueno, son un montón de temas que se están conversando y que hacen a la situación del municipio. ¿Tenés alguna idea, para finalizar, Dardo, cómo quedó la paritaria provincial? Las paritarias provinciales, lo que estuvimos conversando en FESTRAN, que el año próximo cabe anunciar que se cumplen 30 años de la salida, de la existencia de nuestro estatuto, el estatuto ley 98.86. Perfectamente. Exactamente, según motivo de celebración, la Comisión Técnica de Salidas y Salidas Paritarias está en funcionamiento. Pero seguramente son conversaciones entre los representantes gremiales que tenemos en nuestra federación, junto con los representantes paritarios de los intendentes. Gracias. 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 Gracias.